Es un ejemplo el papel de los compañeros en las cuadrillas de vía y obra, los compañeros recién ingresantes que han logrado homogeneizar a los viejos ferroviarios también de esos sectores más oprimidos del ferrocarril. Es importante el papel que han cumplido todos los compañeros exterciarizados en reconstituir esta oposición. Y esto, que para nosotros es muy homogéneo, muy fuerte, muy firme, porque viene de la reacción que todo el activismo ferroviario ha tenido de crimen de Mariano Ferreira y que tiene que ver también con querer expulsar definitivamente a esta patota de la Unión Ferroviaria. Es una oposición que se queda para organizar cada uno de los reclamos en cada sector para expulsar definitivamente a estos elementos en la elección del año que viene, que es la elección de seccionales, donde nos proponemos ser la punta para constituir una oposición en la seccional escalada y también trabajar por una oposición en la seccional La Plata, que es la que a los dos que nos corresponden. Compañeros, creo que ha sido un gran ejemplo esta lucha. Hemos sacado entre el 30 y el 35% de los votos, que es un enorme triunfo después de venir de cuatro años negros en el Ferrocarril Roca y quiero que cerremos esto con el impulso y con la fuerza de considerar un triunfo haber reconstituido esta oposición y poder seguir dando lucha en el Ferrocarril Roca. ¡Aplausos! 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 ¡Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, la burocracia síndica se va a acabar, se va a acabar! ¡Para un perreira presente! ¡Para un perreira presente! ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Mucho, compañeros, una cosa más con la que empecé y con la que quiero terminar Hemos mantenido como siempre la lucha por unir a toda la oposición Ha sido un frente único de todos los luchadores del Roca Y este es el camino que vamos a seguir defendiendo Para que el año que viene expulsarlo definitivamente del Roca Gracias, compañeros ¡A los trabajadores! ¡A los que no les gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Unirá de los trabajadores! ¡A los que no les gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡A Mariano Ferreña lo vamos a vendar! ¡A Mariano Ferreña lo vamos a vendar! ¡Con piquete y la vuelta general!